Agrupaciones cianguistas conformaron una alianza para se ofrecer a comerciantes y compradores la seguridad y paz social, además de la confianza de que no sufrirá ningún percance, luego de que en días pasados se originara un conflicto social donde se registraron varios lesionados. Fue así como en sesión informativa efectuada este martes 24 de agosto, diversos líderes de las agrupaciones cianguistas emitieron su posición en torno a lo que prevaleció en la agrupación del Valle de Texmelucan. Lo anterior fue referido por Mariano Saavedra Canseco, responsable del área de prensa de Antorcha Campesina en Puebla, acompañado de representantes entre los que destacaron Luis Pérez, perteneciente a la agrupación de comerciantes Francisco Villa, Fernando López Palacios, Adrián González de Antorcha Campesina. Nosotros les decíamos ayer que ha estado sucediendo una situación en la que sobre todo la organización de Antorcha Campesina no está de acuerdo, se encuentran con nosotros los compañeros con la finalidad de mostrar la unidad para garantizar la seguridad, la paz social y el buen funcionamiento de los comerciantes. Tanto de la gente que vende como de la gente de las diferentes regiones del estado. La organización de Antorcha Campesina tuvo que meter las manos, tuvo que tomar cartas en el asunto por lo que venía prevaleciendo. Ustedes saben que la administración que estaba a cargo del señor Martín Gallo Islas cometió algunos excesos, cometió algunos ilícitos como el hecho de despojar a mucha gente sin ningún argumento, de manera arbitraria y que nosotros como organización que lo llevamos al poder, que lo llevamos a la mesa directiva, no podíamos ser comparsa, no podíamos ser cómplices de una situación de esa naturaleza. Acto en el que concordaron demostrar la unidad para garantizar la paz social de los comerciantes, quienes acuden a las áreas para ganarse el sustento de sus familias, así como de los compradores provenientes de distintos puntos de la República Mexicana que semana a semana visitan el tianguis denominado como el más grande de toda Latinoamérica. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticieros Puntual, Dalia Reyes.